¡Aplausos! Bueno, hola, yo soy... Ah, caray, yo me equivoqué. Finalmente eran tú, Galván y Jessica Arias. Un tache para el conductor, un buh para el conductor y un aplauso para ellos. Hola, muy buenas noches a todos los presentes. Y bueno, es nuestro turno de anunciar a los nominados a la mejor historia. Sí, Jessica, ¿te acuerdas de esas interminables fotohistorias que tenemos que hacer semana tras? Y nunca veíamos el fin de estos trabajos. Y coincido con Manuel, el profesor es las únicas que criticaba por largas horas, ¿no? Pero bueno, los nominados a esta categoría son Héctor Ávila por Vivir es una apuesta. Claudia Ruiz por Mirando a las muchachas. Daniel López por Humo. Leilani Angulo y José Portillo por El Pecado. Boga Reyes y José Ramón Ramírez por Lesbian Girl. Y ahora sí, veamos si va a ganar mi gallo, el ganador. El guanabí para la mejor fotohistoria se lo lleva. Es para... Ay, hasta al revés. Vivir es una apuesta de Héctor Ávila. ¡Señor! Esperamos aquí a que baje el buen Héctor Ávila. No, no baja. No, no va a bajar. Baja, no baja. Bueno, está ya... Venga, venga, Héctor, venga. Está arriba, ahí viene. ¡Venga! La está haciendo de emoción nuestro ganador. No se lo esperaba. ¡Señor! No, pues lo único... No me lo esperaba. Lo notaron, ¿verdad? Está ahí arriba. Entonces, pues, este... Gracias a los que votaron por mí. Digo, gracias, Udo. Ya ves cómo no es un premio de... ¿De consola? No, de popularidad. Bueno, gracias también a las personas que participaron. Talía Vázquez, Cristian Morales... ¡Bravo! Carla Ponce, que me ayudó con maquillaje por ahí. Y Karina Hernández, igual con escenografía. Entonces, pues, gracias a ellos. ¡Bravo! ¡Bravo! Y ahora vamos a la categoría de fotografía. Antes, les quiero decir qué es la composición. La composición es la distribución de los elementos. Bueno, pero nadie se lo aprende, ¿verdad? Finalmente, cuando hace fotografía, nadie lo utiliza. Esto de los puntos aureos y las líneas de fuga. Nada. Así es que para aquellos que realmente se preocuparon por hacerlo, en esta ocasión vamos a entregarles un premio. ¿Alguien sabe, por cierto, el cómo de un fotógrafo? ¿No? ¿Público? Pues que se le revelen los hijos. ¡Ah, qué feo! Mejor vámonos con Angélica Juárez y Astrid Polo. Ahora sí. Conseguir una fotografía en cualquier producto audiovisual es algo difícil. Y más si quien lo supervisa es el profesor Garay. Bueno, en fin, veremos quiénes son los nominados. Bueno, Spy Phones de Esther Bernal. Somebody Like You de María del Carmen Pérez. Y Psycho de Jorge Corella y Daphnis García. Y así que el guanabí fotógrafo es para... Psycho de Daphnis García y Jorge Corella. Pues igual no nos lo esperábamos. ¿Qué les podemos decir, verdad? Pues muchas gracias. Pues muchas gracias. El esfuerzo ahí está presente. Y pues gracias. Muchas gracias a todos, a todo nuestro equipo que estuvo ayudándonos. Y pues empieza bien la promesión, ¿no, Daphnis? Muy bien, muy bien. Muy bien, pues damos fe y a lo demás. Muchas gracias, agradecemos mucho. Gracias. Ok, señores, nos vamos a un rapidísimo y muy breve corte comercial. Al regresar les tendremos lo mejor en Dirección de Arte, Edición, Actuación y Infomercial. No se vayan, estos son los Guanabí Awards. ¡Gracias!